¿Conoce aquella sensación de descubrir una cosa en sí mismo? ¿Creer que es un defecto y quedar preocupado en tener que cambiar? ¿No ibas a hacer la cena? Entonces, vas comprendiendo que a veces lo que uno cree que es un defecto puede ser una de nuestras mayores cualidades. ¡Excelente ese menú, amor! Yo, por ejemplo, nací TV, pero como soy smart, aprendí a jugar videojuegos. ¡Suscríbete al canal!